hola hola muchachos qué tal qué tal chicos ya vamos a esperar unos 30 segundos antes de poder continuar desarrollando más problemas de geometría ayer nos habíamos quedado en el tema de circunferencia en el problema número 4 pero hoy vamos a continuar desarrollando más problemas de este tipo así que vamos a esperar 30 segundos chicos 30 segundos antes de poder continuar desarrollando más problemas ya vayan viendo entonces el primer problema y nos dicen su posible respuesta a ver por ahí nos están diciendo que en el gráfico la medida del arco ab dice que 70 y la medida del arco cd viene ser 40 y nos están pidiendo cuánto vale la medida del arco pq a ver qué opinan por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta del problema número 5 a ver qué opinan por ahí ustedes muchachones respuesta respuesta de ese problema a ver qué dicen por allí ahí vamos a desarrollarlo ya mira en este caso nos están diciendo que en el gráfico la medida del arco ab dice que vale 70 o sea que el arco a considerar viene ser desde acá hasta acá que nos están dando 70 si o no ya ahí está después tenemos la medida del arco cd que es justamente este y nos están diciendo que vale cuánto que vale 40 no que me están pidiendo entonces encontrar el arco pq listo en este caso le vamos a poner x ya lo primero que nos debemos enfocar es justamente acá en este arco que estaría trabajando con este ángulo inscrito no para esta circunferencia este ángulo es un ángulo inscrito que vale la mitad de este arco o sea que vale 20 si o no pero fíjate cuando trabajamos con esta circunferencia nosotros estamos viendo a este ángulo como un ángulo exterior si o no y el ángulo exterior cómo lo trabajas lo trabajas de la siguiente manera para poder encontrar este ángulo exterior va a ser por la semidiferencia de estos dos arcos o sea que el 20 viene de dónde de la diferencia de 70 menos x sobre cuánto sobre 2 no 2 por 20 viene ser 40 si o no viene ser 40 por acá te quedaría 70 menos x cambiamos de posición al x para que me quede positivo y el 40 con negativo y nos quedaría cuánto 30 o sea cuál es la respuesta del problema número 5 viene ser avioncito muchachos listo ahí está entonces ese viene ser la respuestita del problema número 3 ya toquen a full su pantallita muchachos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores muy bien si por ahí ya lo pudieron hacer excelente ahora sí vamos a ir al problema número 6 a ver qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta del problema número 6 recuerden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a ver todas las transmisiones que hemos hecho vía tiktok listo ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si pueden ingresar más espectadores a ver qué opinan por ahí ustedes chicos respuestita respuestita de ese problema qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuestita de ese problema ya sí por ahí lo pudieron ver sí 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 a ver a ver a ver cuál es la respuesta de ese problema ya mira vamos viendo por acá nos están diciendo que en el gráfico nos están diciendo que bp pc y ab dice que son iguales sí o no pero mira ve lo que tú tienes que fijarte por acá es que nos están pidiendo encontrar el arco ef no que entonces en este caso le voy a poner x pero mira ve una de las maneras en las cuales yo puedo encontrar este arquito es que yo esté trabajando con un ángulo no ya sea inscrito semi inscrito interno externo la cuestión es que nos ayude a obviamente terminar este arco pero mira ve yo por acá voy a trazar un segmento que vaya desde el punto e hasta el punto c para poder trabajar justamente con este ángulo por ángulo inscrito no ya que por ángulo inscrito este sería el doble de este ángulo no entonces vamos a tratar de ver si es que lo podemos hacer así ya que más si tú te das cuenta tengo 90 90 90 este te queda en 90 también si o no porque sabes de que abc de al ser un cuadrilátero la suma los ángulos internos es 360 vaca que más podemos hacer por acá mira ve lo que intentaríamos es ya pues mira ve que tenemos acá tenemos un cuadrilátero verdad pero en este caso se forma un paralelogramo no por tener 90 90 90 es un paralelogramo y al final sería un rectángulo no o sea que acá le pongo a le pongo a y le pongo a que podemos decir que si la parte superior vale 2a entonces este de acá cuánto vale vale 2a y este que está mirando este de acá cuánto vale vale a verdad listo que más podemos hacer por acá ya pues mira fácil podemos trazar lo que es la cuerda común verdad podemos trazar la cuerda común pero tú sabes que un cuadrilátero inscrito no en un cuadrilátero inscrito a una circunferencia se sabe que los ángulos opuestos tienen que sumar 180 o sea que si este es 90 este es 90 y este es 90 o sea que al final este que viene ser viene ser un cuadrado no o sea que este de acá viene será y que más podemos ver profe tengo a tengo no en un cuadrilátero rectángulo entonces cuánto vales tú 45 y cuánto vales tú vales 45 si o no ya está que más ya pe profe si usted se fija en este triángulo de acá yo tengo un cateto de a y tengo un cateto de 2a en qué triángulo notable tú ves esa proporción entre a y bueno en este caso entre cateto y cateto que es de 1 es a 2 o de 2 es a 1 en un triángulo notable 30 53 medios 127 medios no entonces este cuánto tiene que valer tiene que valer 53 medios listo ya está ahora si yo me fijo ahora en este pequeño triangulito tú sabes que la suma de este ángulo más este angulito de acá que son dos ángulos internos me genera este externo que viene ser 45 pero al tener 53 súmale un ángulo que te dé justamente este angulito de acá ya pues este tiene que valer cuánto 37 medios si o no y es allí donde yo ya lo necesito porque lo vamos a necesitar porque obviamente nosotros vemos que para poder encontrar este arquito necesito este ángulo si o no y este ángulo cómo se llama se llama ángulo inscrito donde yo te estaba diciendo de que el x vale el doble del ángulo inscrito o sea que x cuánto vale 37 no ahí está o sea cuál es la respuesta del problema número 6 viene ser besito muchachos listo ahí está le pueden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores ya ahí está entonces hemos encontrado la respuesta del problema número 6 listo ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores muy bien ahora si vamos a pasar a la siguiente hojita ya entonces ya hemos resuelto la primera hojita ahora si vamos a ir a la siguiente hojita a ver qué opinan por ahí ustedes chicos cuál es la respuesta del problema número 7 no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y recuerden que los que quieren descargar esta práctica se les invita a ir a mi perfil de tiktok hay un link que los va a llevar al grupo de telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas ya y recuerden que el 11 de este mes estamos aperturando un nuevo ciclo virtual ya para los que quieren aprender matemática desde cero ahora vamos a la pregunta número 7 muchachos que dicen por ahí ustedes cuál debería ser la respuestita del problema número 7 a ver opiniones opiniones chicos cuál debería ser la respuestita de ese problemilla que dicen por allí a ver vamos a intentar hacer acá lo siguiente ya mira por acá nos están diciendo que a partir del gráfico calcule la medida del arco ab o sea que este arquito nosotros vamos a tratar de hallar pero le voy a poner x no porque es lo que vamos a querer encontrar ahora pero nos están diciendo que el arco no o la medida del arco mn menos la medida del arco pq dice que nos está saliendo 150 pero mira vamos a hacer acá lo siguiente se supone que si yo mira esta circunferencia mayor tú puedes ver este angulito no que es un ángulo inscrito y este viene a ser su arquito sí o no o sea que yo acá le puedo poner 2a de manera estratégica no no porque nosotros sabemos que este de acá vale el doble de este o sea que este de acá le voy a poner a y a este pq que yo no sé quién viene a ser le voy a poner b pero según el problema que me está diciendo el problema me está diciendo que la medida del arco mn que en este caso le estamos poniendo 2a menos la medida del arco pq que le estoy poniendo b dice que vale 150 sí o no ya lo vamos a dejar allí lo vamos a dejar allí entonces este dato es muy importante ahora qué es lo que vamos a hacer por acá ya miren b vamos a hacer acá lo siguiente ya ahora yo me voy a fijar en esta circunferencia y yo veo de que la está funcionando como un ángulo interior o sea que la viene de dónde de la semisuma de los arcos o sea b más x sobre cuánto sobre 2 no entonces qué es lo que vamos a hacer el 2 va a pasar a multiplicar y el b pasa a restar o sea que x vendría a ser 2a menos b y es justamente coincide con el dato que tenemos no o sea que x cuánto vale 150 no o sea cuál es la respuesta del problema número 7 viene ser enanito muchachos listo ahí está toquen a full su pantallita chicos para que aumente la cantidad de me gusta si pueden ingresar más espectadores recuerden que se pueden suscribir a mi canal de youtube ya que en este caso van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios listo ahí está si lo pudieron resolver no se olviden toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver vamos a la pregunta número 8 qué dicen por ahí ustedes chicos cuál debería ser la respuesta de ese problema a ver qué dicen por ahí ustedes muchachones respuestita de ese problema ya mira vamos a ver por acá y hacer lo siguiente por acá nos están diciendo que en el gráfico la medida del arco ab dice que vale 100 listo la medida del arco ab vale 100 la medida del arco cd dice que vale 160 y nos están pidiendo cuánto vale la medida del arco f no ahí está listo entonces qué es lo que vamos a hacer por acá lo primero es que tienes que enfocarte en la circunferencia cualquiera de las dos de manera estratégica con las cuales tú te tratarías de empezar para ello voy a conversar con la circunferencia más pequeñita si o no y en este caso yo me fijo en este arquito este arquito cuánto vale 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 160 o sea que estaría trabajando con este ángulo inscrito que tendría que valer la mitad listo ahora si yo me fijo en la otra circunferencia ahora este angulito se convierte en un ángulo interior y este ángulo interior viene de la semisuma de los arcos que están al frente de él o sea la mitad de la suma de 100 más quien más x el 2 pasa a multiplicar que sería 160 el 100 que pasa a restar entonces x cuánto te vale te valdría 60 no ahí está o sea cuál es la respuesta el problema número 8 viene ser casita ya ahí está chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores por acá les estoy dejando el nombre de nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a ver un montón de desarrollo de ejercicios ya muchachos ahí está muy bien ahora si vamos a pasar al problema número 9 ahora vamos a ahí está muy bien a ver cuál es la respuesta chicos del problema número 9 gracias jackson por esa rosita gracias por el apoyo chicos gracias por el apoyo ahora vamos a la pregunta número 9 que dicen por ahí chicos cuál debería ser la respuestita de ese problemilla vamos respuestita respuestita chicos cuál debería ser la respuestita si alguien por ahí lo pudo resolver cuál debería ser la respuesta de ese problema a ver a ver a ver si por ahí alguien lo pudo resolver ya mira vamos a ver por acá lo siguiente en este caso nos están diciendo que en el gráfico a b c y d y e dice que son puntos de tangencia ya mira pero yo quiero que tú veas justamente este triangulito de acá ya qué es lo que pasa en este triangulito de acá date cuenta que está formado por en este caso a considerar un punto exterior en la cual se ha trazado dos tangentes sí o no dos tangentes o sea que tenemos un ángulo exterior formado por dos tangentes eso que me permite que cuando yo cierro justamente de punto de tangencia a punto de tangencia generamos un triángulo isósceles o sea por teoría se sabe que si de un punto exterior trazamos dos tangentes esta de acá con esta de acá son iguales o sea que significa que este de acá cuánto vale 65 y este de acá cuánto vale 65 porque porque se sabe que en la suma de los ángulos internos de todo triángulo vale 180 y al tener un triángulo isósceles evidentemente le tienes que poner esos ángulos para que coincida con lo que te he dicho recién muy bien qué más ya pues profesor este angulito funciona como un ángulo semi inscrito y este ángulo semi inscrito trabaja con este arco y este arco cuánto tiene que valer tiene que valer 130 o sea que el arco vale el doble muy bien gracias joac gracias joac por esa por ese calendario gracias 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 muy bien qué más a ver en este caso yo voy a poner acá tetita no le voy a poner tetita pero este tetita pasa esta posición como opuestos por el vértice no pasa como puestos por el vértice muy bien qué más ya en este caso vamos a hacer acá lo siguiente este tetita mira aquí en al arco cd pero recuerda que este tetita es un ángulo inscrito y como ángulo inscrito su arco que está al frente es el doble sí o no no de este ángulo inscrito ahora qué es lo que necesito necesito este angulito y este angulito es un ángulo semi inscrito y este ángulo semi inscrito vale la mitad de todo este arco vale la mitad de todo este arco y este arco cuánto vale 130 más 2 tetita pero te estoy diciendo que vale la mitad de todo este arco que sería 65 más tetita listo muy bien qué más ahora si yo me fijo en esta circunferencia evidentemente teniendo lo que hace rato habíamos dicho nosotros por acá mira ve yo voy a prolongar por acá y por acá voy a prolongar o sea estamos teniendo un ángulo perdón un punto exterior a la cual se ha trazado dos tangentes y al igual que en este triángulo en esta posición también generamos triángulo isósceles lo que significa que este de acá le voy a poner betita y a este de acá le voy a poner betita bacán listo listo ahora me fijo en este triángulo y podemos decir que la suma de dos ángulos internos viene ser este externo o sea que decimos que x más teta es igual a beta listo ahí está qué más podemos estar diciendo por acá que si yo me fijo ahora en este triangulito sabemos que la suma de este angulito más este angulito me sale todo este de acá sí o no o sea que estamos diciendo que la suma de estos dos ángulos internos viene ser este externo o sea que diremos x más beta es igual a 65 más teta sí o no entonces por acá sumamos trabajamos como un sistema de ecuaciones y vemos que tanto a la izquierda como a la derecha podemos eliminar y cuánto me estaría quedando que 2x es igual a cuánto a 65 y si el 2 pasa a dividir x cuánto vale 32.5 o sea cuál es la respuesta del problema número 9 viene ser casita listo ahí está chicos recuerden que por acá se le está pasando el numerito para los que quieren aprender matemáticas desde cero ya vamos a trabajar con todo lo que es matemática pero universitaria geometría trigonometría aritmética álgebra y razonamiento matemático escríbanme ese numerito chicos para darles toda la información con respecto a las clases virtuales que estaremos empezando el 11 de este mes listo ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores por ahí ya ven hemos desarrollado el problema número 9 ahora sí vamos a ver el siguiente problema listo ahí está ahora vamos a la pregunta número 9 qué dicen por ahí ustedes muchachones vamos a la pregunta número 10 ahora gracias gracias vamos a la pregunta número 10 ya no se olviden sus regalitos chicos sus moneditas eso nos ayudaría muchísimo a seguir mejorando nuestro canal ya eso nos ayudaría muchísimo ahora vamos a la pregunta número 10 a ver qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta recuerden ahí que Karen nuestra moderadora está subiendo el número de teléfono a la cual ustedes se pueden comunicar conmigo recuerden que los que quieren descargar esta práctica deben ir a mi perfil de TikTok hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas que ya hemos subido ahí ya tenemos como 15 o 12 prácticas creo que hemos subido y ya la hemos desarrollado en nuestro canal de YouTube que por acá lo vamos a pasar a ver cuál es la respuesta entonces del problema número 10 a ver qué dicen por ahí cuál es la respuesta chicos respuesta respuesta de ese problemía alguien por ahí lo pudo resolver sí alguien por ahí lo pudo resolver a ver les damos por ahí algunos segunditos les damos por ahí algunos segunditos a ver cuál debería ser ya por ahí nos dicen que sale 80 vamos a tratar entonces de corroborar que sea la respuesta correcta ya a ver por ahí nos dicen que sale 50 que sale 40 sale 80 ya mira vamos a hacer acá lo siguiente por acá nos están diciendo que según el gráfico hace viene ser diámetro de la circunferencia bueno o sea que si este es diámetro tenemos una semicircunferencia y una semicircunferencia y eso nos indica que el arco de la semicircunferencia es 180 ya nos están pidiendo a Yara Alfa pero mira a ver si yo veo justamente este de acá y este de acá cuánto vale entonces el arco AMC por acá vamos a poner que la medida del arco AMC cuánto vale cuánto vale vale 180 ¿listo? muy bien ¿qué más? por acá le voy a poner A y por acá le voy a poner B tú sabes que tanto el A como el B están funcionando como ángulos inscritos y tú sabes que esos ángulos inscritos es formado por dos cuerdas cuerda a cuerda ¿listo? entonces este arquito ¿cuánto vale? vale 2A y este arquito ¿cuánto vale? vale 2B pero recuerde que el arco AMC vale 180 o sea que vamos a sumar esto ¿no? y que decimos que 2A más 2B es igual a cuánto? a 180 que en este caso le podemos sacar la mitad a cada uno de ellos o sea que A más B ¿cuánto vale? vale 90 ¿sí o no? ahora ¿qué podemos ver por acá? vamos a fijarnos en este cuadrilátero y podemos aplicar la regla del pescadito ¿sí o no? y la regla del pescadito ¿qué te dice? que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo la suma de dos externos ¿no? dos internos se suman y te sale igual a la suma de dos externos o sea que estamos diciendo que A más B es igual a alfa más 40 ¿pero cuánto vale A más B? A más B vale 90 o sea que si despejamos alfa ¿cuánto vale? vale 50 ¿no? o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 10? viene a ser casita muchachos ¿listo? ahí está toquen a full su pantallita chicos no se olviden dejar su banderita déjenme su banderita ahí en los comentarios para saber de qué país nos están mirando ¿ya? ahí está dejen su banderita o corazoncitos chicos sus corazoncitos son muy importantes ¿listo? ahí está no se olviden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores veo ahí Puerto Rico Chile Bolivia Perú muy bien veo por ahí Bolivia chicos muy bien muy bien desde ahí nos están siguiendo México Perú excelente muchachos excelente 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 Bolivia bacán 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 Bolivia Perú 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 España Guatemala México Colombia Perú Puerto Rico Cuba muy bien chicos Chile vamos viendo por allá vamos viendo entonces el siguiente problema que es el problema número 11 a ver vamos viendo por ahí fondo de bikini dice Haití bacán Haití mira primera vez que escucho Haití o sea en el sentido de que que nos estén viendo desde Haití no había visto que nos estén viendo desde allí a ver vamos a la pregunta número 11 desde Brasil Estados Unidos bacán Ecuador Perú pero esa bandera no está bien ve muchachón Perú es otra bandera no sé por qué han puesto así ya a ver vamos a la 11 la 11 que dicen Ecuador bacán Ecuador Colombia México tiene 24 años ya gracias Carlitos a ti por seguirnos no se olviden que si quieren descargar desde Afganistán también recuerden que los que quieren descargar esta práctica deben ir a mi perfil de TikTok hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas listo ahí está muy bien allá el país es de Perú yo soy de Perú chicos Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica muy bien vamos a desarrollar entonces el problema número 11 por acá nos están diciendo que M es punto medio del arco AB o sea que si este es el arco AB y M es punto medio significa que este arquito con este arquito toman la misma medida o sea que yo quiero ponerle alfa y le vamos a poner alfa ¿sí o no? muy bien ahora date cuenta que este ángulo inscrito trabaja justamente con todo este arquito ¿no? pero tú sabes que este arquito es el doble del ángulo inscrito o sea que valdría 96 pero al tener una medida este arco este pequeño arquito ¿cuánto debería valer? debería valer 96 menos alfa ¿sí o no? pero vamos a ver por acá lo siguiente este angulito viene a ser un ángulo interior y ese ángulo interior viene o como lo podemos encontrar por la semisuma de los arcos que están al frente de él ¿no? tenemos estos dos arcos que se apoyarían para poder resolver o hallar este x ¿no? entonces este x viene de la semisuma 96 menos alfa más alfa es 96 96 entre 2 48 y ya está o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 11? viene a ser enanito muchachos y ya está acabamos de resolver el problema número 11 ¿listo? toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumenten la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores muy bien entonces ese sería el problema número 11 ahora sí vamos a ir al problema número 12 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ese problema bastante interesante gracias Rulevi por ahí chicos están subiendo el número de teléfono para los que quieren aprender matemática desde cero por ahí recuerden que el 11 de este mes estamos aperturando nuestro nuevo ciclo virtual así que ya saben son 80 son 40 temas 80 horas de trabajo ¿listo? con un precio supermódico es un pago un pago único por dos meses de clases ¿listo? a ver vamos respuesta de la 12 chicos respuesta de la 12 ¿cuál sería la respuesta de ese problemilla? a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? respuesta respuesta ¿qué dicen por allí? ¿qué opinan? ¿qué opinan? ya a ver vamos viendo por acá vamos a hacer acá lo siguiente ya vamos a hacer acá lo siguiente en este caso nos están diciendo que según el gráfico calcule la medida del arco AB ¿no? nos están pidiendo que encontremos entonces la medida del arco AB entonces para estos casos ¿no? a este arquito de acá le vamos a poner una medida que viene a ser X ¿listo? ahora en este caso a veces necesitamos algún trazo auxiliar que nos permita pues llegar a la respuesta rápidamente y lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿ya? vamos a trazar la cuerda común o sea en la mayoría de casos o bueno en lo que yo he visto ¿no? una de las formas de poder ayudarse es trazar la cuerda común y la cuerda común va desde acá hasta acá ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? mira a este de acá le voy a poner tetita pero tú sabes que este tetita ¿no? a quien está mirando ya sea a este arquito o ya sea a este arquito de manera que tú tienes que ver de manera estratégica con quién lo vamos a trabajar pero mira yo voy a ver esta circunferencia mayor veo cuerda veo cuerda o sea ¿con qué arquito vamos a trabajar? justamente con este arquito de acá que este arquito tendría que valer el doble del ángulo inscrito al ser un ángulo inscrito su arco que está al frente del vale el doble ¿ya? muy bien ¿qué más? yo voy a tratar de buscar este arquito que le voy a poner m pero ¿por qué yo quiero darle un valor? porque si tú te das cuenta este es un diámetro y como es un diámetro todo este de acá viene a ser el arco de una semicircunferencia que es 180 ¿sí? yo lo quiero así muy bien ¿qué más? ahora fíjate bien que nosotros habíamos dicho que este angulito inscrito tanto para esta circunferencia pequeña como para la grande estaría funcionando como un ángulo inscrito ya para la circunferencia más grande ya dijimos que es el doble para esta circunferencia pequeña este arquito de acá también sería el doble 2 theta pero fíjate que este 2 theta con quien trabaja en la circunferencia pequeña con este ángulo inscrito que tendría que valer tetitación ¿ya? y ya está entonces ¿qué podemos hacer por acá? ya ve profesor en la circunferencia más grande ahora este ángulo estaría funcionando ¿cómo qué? estaría funcionando como un ángulo exterior fíjate bien fíjate bien para la circunferencia más grande este estaría trabajando como un ángulo exterior o sea que este tetita viene de dónde de la semidiferencia de estos dos arcos o sea que x menos m sobre 2 el 2 pasa a multiplicar que sería 2 theta y el menos m pasaría con signo positivo o sea que x es igual a 2 theta más m ¿listo? mira a ver y es muy importante porque este de acá ¿cuánto vale? x x más x viene a ser 2x que tendría que valer 180 o sea que x ¿cuánto vale? 90 o sea ¿cuál es la clave la respuesta del problema del problema número 12 viene a ser dadito muchachos y listo? ahí está entonces la respuesta del problema número 12 viene a ser dadito chicos ahí está entonces toquen a full su pantallita para que aumenten la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores muchachones ¿listo? ahí está toquen a full chicos recuerden que el 11 de este mes el ipad no por acá la tengo ve por acá la tengo es un es una tablet la que he comprado es una tablet p11 con su teclado ya muy pronto lo vamos a utilizar no se preocupen chicos muy pronto muy pronto muy pronto muy pronto muy pronto muy pronto estaremos mejorando ¿listo? por eso no se olviden su regalito chicos para seguir mejorando para seguir mejorando nuestro canal de youtube no se olviden apoyarnos así que vamos a pasar al siguiente problema ya vamos a pasar entonces al problema número 13 ¿listo? ahí está a ver vamos a la pregunta número 13 muchachones vamos a la pregunta número 13 ¿listo? no se olviden no se olviden suscribirse a nuestro canal de youtube acá en nuestro canal de youtube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios ajá ya vamos a la pregunta número 13 chicos a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? no se olviden tocar a full su pantallita debemos llegar más de los 140 mil me gusta chicos podemos llegar a más de los 140 mil me gustas denle a full toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita a ver vamos a la 13 a ver ¿qué opinan por ahí ustedes chicos? ¿cuál debería ser la respuestita de ese problemía? por ahí nuestros moderadores están poniendo el número de teléfono a la cual ustedes se pueden comunicar conmigo y darles información con respecto a nuestras clases virtuales ¿listo? a ver ya por ahí nos están diciendo que sale 3 que sale la A sale 2 Theta sale 2 Theta alguien más alguien más alguien más sale 2 Theta a ver a ver a ver si por ahí lo pudieron hacer ya mira vamos a hacer acá lo siguiente por acá nos hablan que en el gráfico mostrado AB viene ser diámetro y si AB viene ser diámetro significa que lo que se tiene es una semicircunferencia y nos están diciendo que justamente el diámetro es el doble del segmento MN pero mira tú tienes que saber tú tienes que saber que para nosotros este de acá va a ser nuestro centro y todo esto sería 2 veces R o sea que este es R y este es R pero recuerda que este de acá es el doble de este y coincide entonces a este también le voy a poner R bacán 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 ¿qué más? ya pues profesor usted sabe que si se va del centro hacia un punto en la curvatura de la circunferencia usted todavía sigue manteniendo su radio entonces este radio ya que tenemos un triángulo isósceles ¿verdad? ¿por qué? porque al tener dos lados iguales es isósceles y este ángulo ¿dónde lo paso? acá y se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo de acá tengo dos teta ¿verdad? muy bien ¿qué más? de acá vamos a ir ¿hasta dónde? hasta de y si este es radio este es radio por lo tanto este de acá viene a ser isósceles y este dos teta pasa a esta posición ¿listo? ¿qué más? ya ve profe si nuevamente se fija en todo este triángulo se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo que sería tres teta pero recuerda que este ángulo con respecto a este arco se llama ángulo central porque es formado por dos radios y el arco ¿no? que está al frente del ángulo central toma su misma medida o sea que debería valer tres teta o sea que la respuesta del problema número 13 viene a ser besito muchachos ¿listo? ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores ¿listo? ahí está entonces hemos resuelto el problema número 13 no se olviden sus regalitos chicos no se olviden sus regalitos no se olviden apoyarnos no se olviden apoyarnos sus regalitos son muy importantes para seguir mejorando nuestro canal ah ya para los que quieren descargar esta práctica se les invita a ir a mi perfil de TikTok hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas ¿listo? en mi perfil de TikTok está el link muy bien ahora sí vamos a ir al problema número 14 a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuestita la respuestita del problema número 14? por ahí nos están dando eso de allí y díganme cuál debería ser su posible respuesta de ese problema ahí está ajá sí ab no las clases virtuales chicos sí sí tiene su su costo sí tiene su costo chicos sí tiene su costo las clases virtuales sí ya ahí está muy bien vamos al problema número 14 ¿cuál es la respuesta chicos del problema número 14? ¿alguien por allí? ya sí las clases virtuales chicos las clases virtuales es por Zoom las clases virtuales sí es por Zoom a ver vamos muchachones ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? claro está bien dicen que ab es igual a dos veces mn a mn le estoy poniendo r y a ab le estoy poniendo dos r ¿listo? es por eso no ahí te dice que ab es el doble de mn a mn le puse r y a ab le puse dos r porque ab es el doble de mn ya mira vamos viendo por acá por acá nos están diciendo ¿no? que la medida del arco abc menos la medida del arco ab dice que es igual a 200 entonces ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? en este caso vamos a aprovechar trabajar con radios ¿ya? mira ¿por qué? porque si tú te das cuenta tengo el centro y por acá tengo el radio de la circunferencia pequeña y acá también vamos a trazar el otro radio o sea al tener radio radio nosotros hemos formado un triángulo isósceles lo mismo que pasaría en el otro ¿no? que este también tendría que ser isósceles pero mira vamos a hacer acá lo siguiente si lo piensas de manera estratégica y teniendo un triángulo isósceles lo que tú puedes hacer es lo siguiente profe a este de acá le voy a poner dos alfa mira dos alfa entonces este ángulo tendría que valer 90 menos alfa y este ángulo tendría que valer 90 menos alfa o sea tú estás poniendo una incógnita para poder trabajar de manera estratégica la finalidad en este caso no es tener fracciones ¿no? que sería chévere ¿no? como lo estamos haciendo ahorita ahora para este triángulo que también es isósceles a este le pongo dos teta y este cuánto vale 90 menos teta y este de acá tendría que valer 90 menos teta ¿no? pero date cuenta que este angulito que está en esta posición pasa a esta posición como puestos por el vértice ¿no? que también valdría 90 menos alfa pero mira 90 menos alfa y 90 menos teta sería 180 menos alfa menos teta o sea que este angulito de acá ¿cuánto vale? vale alfa más teta y es justamente lo que me están pidiendo ¿no? ¿cuánto es la medida del ángulo B de C? y al final viene a ser alfa menos teta ¿pero qué me están pidiendo? la medida del arco AEC ya pues mira si este vale dos tetas se está hablando de un ángulo central ¿no? que está formado por radio y por radio o sea que el arco AC tendría que valer también dos tetas ¿sí o no? pero como todo es 360 y a mí solamente me están pidiendo el arco AS entonces el arco AS tendría que valer 360 menos dos teta ahora menos la medida del arco AB recuerda que el arco AB está al frente de este ángulo central y se sabe que la medida del arco AB tiene que valer ¿cuánto? tiene que valer lo mismo que su ángulo central que es dos alfa ¿no? entonces por acá decimos 360 360 menos dos teta menos dos alfa es igual a quién? a 200 ¿no? el 200 va a pasar a restar que me quedaría 160 este con este que están negando lo pasamos al otro lado si o no con signos positivos y le sacamos la mitad y si le sacamos la mitad nos quedaría 80 que este es igual a qué cosa? a teta más alfa y ya está y es justamente lo que me están pidiendo pues lo que nosotros habíamos encontrado recién ¿qué vale cuánto? 80 o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 14? viene a ser casita ¿listo? ahí está muchachones esa sería la respuesta del problema número número 14 ¿listo? ahí está ¿por qué sería 90 menos teta y no 90 menos 2 teta? ¿por qué? porque si tú le vas a poner imagínate que tú estás poniendo 2 teta y en los otros dos le estás poniendo 90 menos 2 teta y 90 menos 2 teta te sale en este caso 180 menos 2 teta como la suma de todos los ángulos internos del triángulo cuando eso de ahí estaría mal es por eso que te digo cuando tú vas a completar ángulos internos en un triángulo siempre tienes que estar pensando de manera estratégica como lo vamos a hacer entonces es por eso que si a un ángulo le pones 2 teta sabiendo que es el ángulo no congruente entonces al tener un triángulo isósceles evidentemente esos ángulos iguales que te estarían quedando tendrías que ponerle 90 menos teta 90 menos teta ¿por qué? porque al sumar los tres ángulos te sale 180 suma 90 menos teta más 90 menos teta más 2 teta cuando te sale 180 ¿sí o no? es por eso que eliges uno y no el otro es por eso ¿ya? entonces hay que tener en cuenta eso no es que porque estás poniendo un ángulo 2 teta los otros dos ángulos deben valer 90 menos 2 teta no porque no coincide con la suma de los ángulos internos por eso por eso hay que tener en cuenta justamente esa partecita porque si no no lo estaríamos haciendo bien ¿ya? muy bien así que vamos a pasar al siguiente problemilla que es el problema número 15 a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 15? no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube ya que acá en mi canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios y recuerden que los que quieren aprender matemáticas desde cero me pueden escribir al número que la moderadora nos está poniendo en ese numerito se les va a pasar toda la información con respecto a las clases virtuales ¿ya? que comienzan el 11 de este mes ¿listo? tienen un pequeño costo chicos tienen un pequeño costo y único por los dos meses de clases o por los dos meses de clases ¿no? ahí está listo vamos viendo el que puede el que puede va acá muchachos el que puede puede ¿ya? vamos a la pregunta número 15 ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 15 muchachones? ya por ahí nos están diciendo que sale 15 sale casa ¿listo? vamos a ver entonces sale casita dice sale casita sale casita a ver a ver a ver alguien más alguien más sí ajá ya vamos viendo por acá lo siguiente vamos a leerlo y después ya vamos a ir planteándolo ¿ya? chicos no se olviden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si pueden ingresar más espectadores muchachos ¿ah? ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita ¿ya? para que aumente la cantidad de me gusta si pueden ingresar más espectadores ¿listo? ahí está muy bien dice desde un punto a gracias agüita desde un punto a exterior dice a una circunferencia se traza la tangente a b b es punto de tangencia y una secante a es las cuales forman un ángulo cuya medida es teta y me dicen si la medida del ángulo b e d vale 3 teta y d es punto medio del arco c e calcule teta ¿no? a ver vamos viendo por acá entonces vamos a tener una circunferencia por acá ¿no? y nos están diciendo que de un punto exterior ¿no? se está trazando ¿qué cosa? una tangente ¿no? ya entonces desde el punto a se está trazando una tangente a b donde b es punto de tangencia acá este es punto de tangencia y se está trazando una secante ¿no? una secante a e c o sea que en ese orden a e c las cuales forman un ángulo de teta ahí está o sea que la tangente con la secante están formando un ángulo de teta y nos están diciendo que la medía el ángulo b e d b e d sabiendo de que d es punto medio del arco c o sea que este de acá mira ve con este de acá son iguales ¿no? y nos están diciendo que bueno este es de b e d ¿no? b e d ¿no? o sea todo este ángulo de acá dice que vale tres teta ¿no? ya está pero mira ve tú acá lo tienes que pensar de manera estratégica ¿por qué? ¿por qué? porque si yo quiero saber este angulito recuerda que este angulito es un ángulo inscrito que está trabajando con este arco entonces me conviene que este arco sea dos alfa para que este ángulo inscrito valga alfa ¿sí o no? ¿verdad? valga alfa muy bien pero mira ve como todo vale tres teta este de acá ¿cuánto tiene que valer? entonces tres teta menos alfa ¿verdad? ahí está porque la suma de esos dos ángulos me tiene que salir tres teta pero recuerde que el tener dos alfa ¿este cuánto vale? vale dos alfa ¿no? porque des punto medio del arco ese por eso me genera dos arcos de la misma medida muy bien ¿qué más? ya pues entonces ¿qué podemos hacer por acá? ya mira entonces en este caso si este vale tres teta menos alfa es un ángulo inscrito o sea que este arquito de acá ¿cuánto vale? vale el doble seis teta menos dos alfa ¿verdad? ¿listo? muy bien ¿qué más? ya pues fácil date cuenta que todo suma ¿cuánto? 360 o sea el arco de una circunferencia es 360 grados ¿verdad? entonces ¿qué podemos hacer? ya pues suma este suma este y suma este y si sumamos los tres me sale seis teta más dos alfa o sea que este arquito faltante me estaría valiendo 360 menos quién menos seis teta perdón menos seis teta más dos alfa ¿listo? ahí está porque mira si yo sumo este arco este arco este arco y este arco me sale 360 ¿sí o no? ah ya entonces ¿qué podemos hacer? ya pues en este caso lo que tendrías que hacer es trabajar con este ángulo exterior y estos dos arcos ¿no? entonces ¿cómo yo puedo encontrar entonces este angulito de acá? por la siguiente formulita que le vamos a poner teta ¿a qué va a ser igual? a este arco seis teta menos dos alfa menos justamente todo igual a este arco seis teta menos dos alfa menos justamente todo esto que en este de acá te quedaría 360 y este de acá te quedaría positivo ¿no? seis teta más dos alfa ¿sobre cuánto? sobre dos y de ahí ¿quién se va? se va este se va este este dos teta pasa por acá por acá me estaría quedando doce teta menos 360 ¿sí o no? ¿verdad? y ya pues este pasa a restar y este pasa con signo positivo 360 ¿a qué va a ser igual? a diez tetitas ¿sí o no? entonces tetita ¿cuánto vale? vale 36 y es justamente lo que me están pidiendo calcule teta o sea que la respuesta viene a ser avioncito muchachones ¿listo? ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores entonces fíjate bien cómo nos está quedando este problemilla bastante interesante problema número 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 quince muchachones ajá ahí está sale ana ana sale chicos esa sería la respuesta del problema número quince pregunta pregunta muchachones importante ah ya para los que quieren ingresar a nuestro canal de youtube o suscribirse este es el nombre de mi canal de youtube en nuestro canal de youtube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios así que se les invita pasar por allí recuerden que el once de este mes estamos aperturando un nuevo ciclo por eso nuestra moderadora está poniendo el número de teléfono en la cual ustedes se pueden comunicar conmigo chicos ¿quieren resolver más ejercicios? podemos pasar al siguiente tema que es circunferencias dos si no me equivoco ya es circunferencias dos ¿quieren continuar desarrollando más problemas muchachos o queriendo ver más problemas de circunferencia? ¿qué dicen por ahí muchachos? ¿sí o no? ¿sí o no? a ver a ver a ver ¿qué dicen por ahí muchachos? ¿se puede o no se puede? ¿listo? ¿sí? ¿podemos continuar? ya muy bien vamos a continuar entonces con el siguiente temita ya a ver vamos a pasar a resolver entonces el siguiente tema es circunferencias dos ¿ya? es circunferencias dos acá tenemos el siguiente tema que es circunferencias dos así que vamos a resolver el primer problema a ver ¿qué dicen por ahí ustedes chicos? ¿cuál es la respuesta del problema número uno? respuestita respuestita chicos ¿ah? ¿qué opinan? es circunferencias dos ¿ya? no se olviden suscribirse a mi canal de youtube ya que en mi canal de youtube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios así que se les invita a pasar por ahí a ver vamos pregunta número uno chicos pregunta número uno ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? nos dicen que en el gráfico A y C dice que son puntos de tangencia y 24 veces R es igual a 7 veces el segmento AB y nos están pidiendo que calcule la medida del arco AQC a ver vamos a la pregunta número uno ¿cuál es la respuesta chicos de ese problemía? vamos viendo por ahí respuesta respuesta chicos respuesta respuesta del problema número uno ya mira vamos a ver por acá lo siguiente en este caso es muy importante ¿no? es muy importante chequear justamente esta proporción ¿verdad? entonces al R ¿no? va a pasar a dividir el segmento AB y el 24 dividirá aquí al 24 ¿no? ahí está ¿listo? muy bien ¿qué más podemos ver por acá? o sea que R vale 7K y el segmento AB vale 24 ahora ¿qué debemos entender por acá? cuando nosotros tengamos una circunferencia ¿no? y en esa circunferencia se han trazado dos tangentes con un punto común de esas tangentes lo que va a pasar es lo siguiente que tanto este centro como este punto exterior nos generará una bisectriz o sea que en este caso vamos a trazar justamente ese segmento en la cual este angulito de acá con este angulito de acá son iguales eso pasa cuando el ángulo exterior es formado por dos tangentes ¿sí o no? ¿ya? muy bien ahora si vamos desde acá hasta el A generamos un ángulo de 90 grados y desde acá hasta acá un ángulo de 90 grados muy bien ahora este es el radio que habíamos dicho que vale 7K y en este caso el segmento AB que vale este 24K ¿no? obviamente tú tienes que saber que cuando nosotros trabajamos con el ángulo exterior formado por dos tangentes generamos dos triángulos congruentes ¿no? porque al final también tendrías que decir que estás trabajando con el teorema de la bisectriz pero bueno este vale 7K y este vale 24K ¿en qué triángulo notable tú ves esta proporción de catetos ¿no? en la cual serías de 7 a 24 o de 24 esa 7 a ver ¿en qué triángulo notable lo ves? 16, 74 ¿no? o sea que este vale 16 ¿listo? y este también tendría que valer 16 ¿ya? muy bien pero mira nuevamente por acá al tener un ángulo exterior formado por dos tangentes se sabe que se cumple que este ángulo exterior más este arco tiene que valer 180 ¿sí o no? ¿ya? 180 o sea que si ya tenemos 32 ¿este cuánto vale? 148 ¿listo? ahí está vale 148 pero tú sabes que todo el arco de la circunferencia es 360 y es justamente lo que me están pidiendo el arco AQC al tener acá 148 ¿cuánto vale el arco AQC? ¿cuánto le falta para 360? 212 o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 1? viene a ser besito muchachos ¿listo? ahí está entonces esa es la respuesta del problema número 1 toquen a full su pantallita ¿por qué vale 16 el ángulo que hemos puesto? porque ustedes tienen que saber triángulos notables si es que ustedes saben triángulos notables entonces ustedes saben en qué triangulito notable estaríamos ¿listo? es por el triángulo es por el triángulo notable eso es como parte teórica o sea todo lo que es triángulo notable ustedes los tienen que saber al igual de un triángulo 53-37 al saber sus proporcionalidades evidentemente puedes llegar a la respuesta rápidamente sabiendo eso ¿listo? muy bien entonces ya está el primer problema y pasamos al segundo problemilla a ver vamos al segundo problema chicos cuál debería ser la respuestita del segundo problema ¿por qué sale 148? porque estamos en un caso especial ¿no? para el ángulo o para el tema ¿no? de circunferencia ángulos en las cuales si se tiene un ángulo exterior formado por dos tangentes se cumple que ese ángulo exterior más el arco que está al frente de él tienen que sumar 180 eso de ahí es como parte teórica ¿listo? ahí está muy bien entonces sí triángulos notables recuerden que el triángulo notable lo vas a encontrar en triángulos rectángulos por si acaso no en otro lado ya ahí está muy bien por ahí no se olviden escribirme ese numerito chicos no se olviden escribirme ese numerito ya que ahí se les va a pasar toda la información con respecto a las clases virtuales ahora vamos a la pregunta número 2 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuestita de ese problema? ya a ver vamos viendo por acá ya en este caso nos están diciendo si ABCD no es un cuadrado y dice que T es punto de tangencia ¿no? nos están pidiendo entonces calcular X ya mira lo primero que tú tienes que saber es que al tener un cuadrado y al tener la diagonal a C se sabe pues de que tenemos un triangulito acá que este de acá vale 45 y este también tendría que hablar 45 ¿no? porque mira este al valer 90 estos lados son iguales y tienes un triángulo notable 45 45 pero mira vamos a ver acá lo siguiente se supone que el lado del cuadrado coincide con el diámetro de la semicircunferencia donde acá le puedes poner R R y este de acá ¿cuánto tiene que valer? 2 R ¿muy bien? listo ahora nosotros podemos trazar acá ¿qué cosa? podemos trazar el radio hacia el punto de tangencia con lo cual generarías 90 grados o sea que este de acá ¿de dónde viene? si tú te das cuenta es un ángulo exterior formado por dos tangentes ya habíamos dicho que el centro de la circunferencia con el punto exterior nos generan dos triángulos congruentes ¿no? o sea que este de acá ¿cuánto vale? porque mira yo tengo un cateto de R y un cateto de 2R ¿en dónde viene? de 53 medios ¿sí o no? listo ahí está 53 medios y este de acá también tendría que valer 53 medios ya ahí está ¿muy bien? pero al final ¿cuánto suma? 53 medios más 53 medios ¿todo cuánto vale? 53 ¿sí o no? todo vale 53 o sea que podemos decir que X más 45 es igual a cuánto a 53 por lo tanto X ¿cuánto vale? vale 8 o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 2? viene a ser avioncito muchachos y listo ya te salió la respuesta del problema número 2 ¿listo? ¿por qué sale 53 medios? porque tienes que saber triángulos notables en los triángulos notables te ayudas por la proporción de los lados si te ayudas por la proporción de los lados ya sabes cuáles son los ángulos agudos que conformarían parte de ese triángulo notable es muy importante que vean triángulos notables es lo básico en la geometría listo es lo básico en la geometría ya saber triángulos notables muy bien toquen a full su pantallita chicos para que aumente la cantidad de me gusta si pueden ingresar más espectadores muchachones a ver qué dicen por allí ya ahí está no se olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y recuerden que si quieren descargar esta práctica deben ir a mi perfil de tiktok hay un link que los va a llevar al grupo de telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas listo lo van a encontrar en mi canal de youtube chicos o bueno grupo de perdón de telegram listo ahí está a ver a ver a ver muy bien a ver vamos a la pregunta número 3 qué dicen por ahí ustedes muchachos bueno profe no necesariamente valen 1 porque tú puedes ver que la medida de los catetos en un triángulo 45-45 no necesariamente es 1-1 puede ser 4-4 puede ser raíz cuadrada de 2 y el otro raíz cuadrada de 2 puede ser 20-20 1000-1000 no necesariamente es 1 la cuestión es que la proporción que habría entre los catetos es 1 esa es otra cosa listo esa es otra cosa a ver vamos a la pregunta número 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 claro ahora sí los catetos tienen que ser iguales pues no para estar dentro de un triángulo total de 45-45 eso sí muy bien a ver respuesta respuesta del problema número 3 qué dicen por ahí sí los catetos tienen que ser iguales vamos respuesta del problema número 3 chicos respuesta del problema número 3 les damos por ahí algunos segunditos y nos dicen su posible respuesta a ver a ver qué opinan por ahí la muchachada ya a ver vamos a hacer por acá lo siguiente nos dicen en el gráfico ABCD es un rombo ABCD es un rombo recuerda que en el rombo los cuatro lados son iguales y nos dicen que la medida del arco AB vale 74 o sea que este arco vale 74 y nos están pidiendo cuánto vale la medida del arco AI ya mira vamos a ver acá lo siguiente por acá vemos esta cuerda y esta cuerda que son iguales y se sabe que por el teorema en la cual te dice de que al tener dos cuerdas iguales se tienen dos arcos de la misma medida o sea que si este 74 este 74 a ver qué más en el rombo qué se cumple primero que cuando traza las diagonales se intersecan y se cortan en forma perpendicular que otra cosa más que las diagonales funcionan como bisectrices o sea que si yo quiero saber este angulito es un ángulo inscrito en la cual al frente tiene un arquito de que vale 74 o sea que el ángulo inscrito vale la mitad pero recuerda lo siguiente las diagonales funcionan como bisectrices de los ángulos internos o sea que si este 37 este es 37 pero este 37 todavía sigue siendo un ángulo inscrito en la cual estaría trabajando con el arco CE que valdría el doble o sea 74 si tú sumas todo esto 74 más 74 más 74 tú sabes que te sale más o menos 222 y si te sale 222 cuánto debe de valer x porque todo es la medida del arco de una circunferencia al tener 222 cuánto vale este de acá 138 o sea cuál es la respuesta el problema número 3 viene ser enanito muchachones listo ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que meten la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores muchachones ya toquen a full su pantallita muy bien chicos entonces hemos llegado a la finalización de nuestra clasecita esperando de que les haya gustado la transmisión de hoy día listo ahí está ahí está ya muy bien chicos entonces nos vemos cuídense mañana vamos a continuar desarrollando más problemas de circunferencia así que chicos nos vemos cuídense hasta mañana nuevamente a las 10 y media nos reencontramos nos vemos chicos chau chau chau